¿Cómo haces unos amarillitos en almíbar? Pues mira, te buscas dos plátanos maduros, los cortas en lasca, los fríes en aceite a temperatura alta hasta que se doren Buscas un sartén a temperatura alta, le añades mantequilla, por lo menos dos cucharadas, la misma cantidad de azúcar y lo mezclas bien Le agregas ron oscuro y a flamear, ahí está Luego le vas a añadir por lo menos media taza de agua de coco y mezclas bien Tres sticks de canela, le añades anís, clavitos de especias y devuelve los amarillos Cocina a temperatura baja por lo menos 10 minutos para que se le agregue todo ese sabor a los amarillitos Una vez comienza a espesar el almíbar, coloca los amarillos en un plato y nada, le añades el almíbar por encima y a disfrutar de esta delicia Buen provecho ¡Gracias!